Más de una veintena de madres de familia cuyos hijos estudian en la escuela primaria Justo Sierra Méndez, ubicada en la colonia Foviste Tercera Etapa en la ciudad de Chetumal, se manifestaron para denunciar el cierre del plantel por parte de autoridades educativas, lo cual afectaría más de 200 estudiantes. Indignadas argumentaron que la reubicación de sus hijos a otras primarias les generaría costos de transporte, por lo que exigieron que no se suspendan las clases en el colegio. Lo que pasa es que el viernes nos dijeron, llegamos a buscar a nuestros hijos a las 5 de la tarde y nos dijeron, ¿saben qué? El lunes ya no vengan porque ya no va a haber clases. Nosotros ya hicimos el gasto de tener a nuestros hijos para meter a nuestros hijos. Yo antes del mío pues lo llevaba más lejos, pero ahorita como está todo caro no puedo. De ahí en donde yo vivo en el kilómetro 5 estoy llevando a mi hijo, lo llevo caminando, se me hace más fácil. Y pues la verdad es el cierre de los años, de los años que nos están cerrando. De hecho primer año ya nos los quitaron. Primer año no tenemos primer año, hay segundo y tercero, ahora que no nos quieren dejar segundo año. Yo tengo un hijo en segundo año y uno en cuarto. Si me sacan el de segundo y el de cuarto sigue quedando en esa escuela, ¿dónde mando al de segundo? Yo no me voy a poder dividir, ir a buscar a mi hijo en una escuela, ir a buscar a mi hijo en la otra escuela. Entonces yo por eso los inscribí juntos para que estén en... Pues que nos están cerrando la escuela y la verdad yo vivo aquí en solidaridad y yo la verdad yo no voy a cambiar a mi hijo, allí se va a quedar. No queremos que cierren la escuela. Lo que pasa es que a las cuatro y media de la tarde nos informan que nuestros... Ajá, viernes, nos informan que nuestros niños se quedan sin escuela, que nos los iban a reacomodar. En otras instituciones, en el cual no estábamos totalmente de acuerdo porque no hubo un oficio o un previo aviso a esto que está pasando. Porque si no, nosotros como padres nos hubiéramos reacomodado a nuestros hijos donde más nos hubiera convenido. En respuesta, el secretario de Educación de Quintana Roo, Eduardo Patrona Sueta, dijo que en esa zona de la ciudad donde se ubica la primaria, es mínima la cantidad de alumnos. Por ello se había tomado la decisión de cerrarla, sin embargo se comprometió a analizar si se justifica tal plantel que continúe funcionando. La escuela no se está cerrando, hay segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado en el turno vespertino. Lo que ellos piden es que se aperture el primer grado, pero los informes que nosotros tenemos, de acuerdo al número de alumnos, es que los alumnos de primer grado de la zona, todos pueden ser atendidos en el turno matutino. Vamos a revisar si el turno matutino ya está saturado, como ellos dicen, pues aperturamos el turno vespertino.